Música Un líder más de la isla de San Andrés y especialmente de la comunidad reisal como es don Remigio Vázquez Sogrín quien el pasado fin de semana instauró una acción de cumplimiento en lo que tiene que ver con una tutela que instauró meses pasados pero mejor que él, a los invitados y especialmente a nuestra teleaudiencia del extra en vivo nos informa. Muy buenas noches don Remigio Vázquez, cuéntanos un poco más respecto al tema de esa tutela en el cual un juez le acaba de darle la razón en respecto en este caso exactamente lo que tiene que ver con el tema de la OCRE Bueno, buenas noches a todos y a la vez mis respetos y bendiciones Nosotros como raizales y algunos miembros de la unión de organizaciones y pueblo siempre hemos velado tratando de salvar lo que es la OCRE que es la 2762 instrumento que nos dio el gobierno nacional con el fin de garantizar nuestra identidad cultural y el medio ambiente los dos principales objetivos de la OCRE Entonces, viendo que eso no se cumplía, decidimos seguir y empezar a hacer seguimiento al funcionamiento de la oficina Iniciamos con José Barrera, luego seguimos con Catlin, donde más o menos habíamos montado una estrategia para medio enderezar esto y al salir Catlin seguimos con Ibrams y no hemos avanzado en nada Entonces llegó la encargada de la gobernación, Tony Jim Salazar, decidimos hacerle una petición cuestionándole sobre algunas responsabilidades de la directiva la cuestión con relación a la población y la densidad Ella ordenó darle respuesta El señor Ibram respondió, pero lo que él respondió no iba acorde a la petición Él respondió con la gestión que se estaba haciendo el gobierno local con relación a la capacidad de carga Cuando me contestó, notifiqué al juez, el juez ordenó retomar la cuestión y luego que él no tenía ese derecho de responder porque era responsabilidad del presidente de la junta Entonces se dirigió al presidente de la junta Y el presidente de la junta, el actual gobernante decidió contestarme en la fecha del del 20 de marzo pidiendo 15 días para convocar la directiva y dar respuesta a esa solicitud que yo había hecho En vista de que ha transcurrido los meses decidí recurrir al juez y decirle al juez la orden que usted dio no se ha cumplido y el juez procedió a actuar en derecho y le dio requirió al señor gobernante que respondiera le dio 48 horas para que respondiera No respondió siquiera y el juez procedió Don Revigio Este mensaje es claro para los funcionarios públicos aquellos que no le quieren darle por lo menos responderle especialmente a cualquier líder o a cualquier persona de la comunidad Cualquier persona Cualquier persona merece respeto Cualquier persona tiene dignidad y los funcionarios tienen la responsabilidad de salvaguardar la dignidad de esas personas lo que aparentemente los funcionarios hoy en día no sé si es por ignorancia o por arrogancia no han sabido respetar y tenemos muchos problemas con relación a peticiones y a respuestas a peticiones algunas personas lo deja ir así pero el conocedor de sus derechos no lo va a dejar de hablar así porque si un funcionario te irrespeta a ti y tú no haces nada seguramente cuando llegan las otras personas creen que pueden hacer lo mismo Don Revigio Ustedes tuvieron la oportunidad especialmente el grupo que ustedes lideran de hablar con el señor gobernador de ponerlo al tanto de esta tutela y de toda esta situación que hoy está atravesando la oficina de la Ocre nosotros cuando llegó el señor Hawkins a la gobernación fue leído nosotros decidimos reunirnos con él nuestra aspiración era reunirnos con él antes de que tomara posesión con el fin de ponerlo al día de ciertas cosas que estaba en marcha por ejemplo lo que se estaba haciendo en la mesa la mesa departamental de diálogo con la situación de la Ocre en fin nunca se pudo lograr esa reunión después de que tomó posesión fuimos convocados dos veces una de las veces dice la secretaria privada que se había equivocado que se equivocó con una reunión de la mesa con una reunión de la comisión de personas de la unión de organizaciones realizadas la mesa hay miembros de la organización dentro de la mesa pero la mesa es un espacio aparte y la segunda vez estaba de viaje y nunca se dio entre otras palabras nunca hemos podido sentarnos a conversar nosotros no estamos buscando ningún favor lo que estamos buscando es de que la administración marchen bien porque si la administración camina bien nosotros caminaremos bien si la administración falla el que falla es la población y especialmente los raizales porque el raizal en este momento es un grupo que el gobierno nacional tiene conocimiento claro que es un grupo que necesita protección y ya ha estado el gobierno nacional está haciendo lo suyo con relación a las normas para que seamos protegidos don Remigio como observa usted como líder raizal de que un gobierno raizal un gobernador raizal de sus entrañas tenga que una organización raizal instaurarle una tutela instaurarle una acción de cumplimiento y luego hacerlo pagar una sanción ejemplarizante de dos días de arresto parte de que no es bastante fácil como siente usted como raizal realizar esta acción de cumplimiento ante un juez de la república en el cual lo envía dos días de arresto es algo que no me llena de orgullo pero yo si tengo derechos y yo voy a decidir que mis derechos sean respetados no importa quien sea no importa quien sea mis derechos deben ser respetados y haré lo necesario para que el derecho o los derechos del raizal sea respetado hasta que el creador me llame a donde él quiere llevarme no voy a dejar de hacer eso porque es un derecho que yo tengo y el derecho no se mendiga el derecho se exige y lo que yo quería era simplemente que el funcionario me diera funcionario me diera una respuesta raizal quien a través de una acción de cumplimiento ante el presidente de la junta directiva de la ocre que es el señor gobernador Eberja Quince Ogrín lo tiene contra las cuerdas a un paso de ser detenido ante un comando de policía para que pague dos días de arresto don señor bárker un mensaje para el señor gobernador como usted mismo lo ha catalogado como familiar suyo como amigo como raizal un mensaje un mensaje para él el gobernador Eberja y no solamente para él sino los funcionarios porque usted sabe muy bien que el capitán o el entrenador no hace el equipo el equipo es todo el conglomado que respeten a la comunidad de la de salud un poco más que busquen conocimiento a través de las normas que fueron establecidas para protegernos como pueblo que cumplen con los objetivos por el cual han tomado el juramento de ser autoridad en este territorio porque es posible que nosotros hablemos pero nosotros no podemos juzgar el que juzga es nuestro Dios todopoderoso donde al fin y al cabo todos van a tener que rendir un informe de nuestras acciones bendiciones para él y por su equipo Eddon Remigio Barker Sogrín hoy en el extra en vivo mañana nos vemos con otro invitado más aquí en nuestra sesión directo con Edgar Villarreal feliz noche para todos que nos vemos en nuestra sesión en nuestra sesión y en nuestra sesión y en nuestra sesión ¡Gracias!